Amigos, el 28 de noviembre, a las 15 horas, los argentinos salimos en todas las plazas y calles de la República a luchar por nuestra soberanía y por la vida de nuestros hijos. Con acto central a las 15 horas en el Congreso de la Nación. Resistamos esta nueva invasión británica que nos quiere imponer la cultura de la muerte. Gracias por ver el video.